Sus comienzos como cantante fueron en el colegio, donde se unió al grupo The Twisters Boys, y finalmente adoptó el nombre de Marito González en los programas de concursos de los medios cordobeses. En 1970, junto a un compañero de la escuela secundaria, distribuyó un demo de 12 canciones a distintas productoras musicales. De esta manera consiguió grabar un disco simple con dos temas. El artista Luis Aguilé le hizo llegar una propuesta de trabajo. Por la firmó un acuerdo con la distribuidora CBS y se mudó a España. En 1971 ganó el primer premio de la crítica y el segundo premio en el Festival de la Costa del Sol. Ese mismo año fue contratado por el sello Ariola. Con la instauración del proceso de reorganización nacional en el poder decidió marchar al exilio. En España y posteriormente en Francia. Grabó junto a Astor Piachola varias canciones en 1981. Compuestas particularmente para él por el propio Piachola y por Horacio Ferrer. Entre las que se destaja Milonga del Trovador y Griega. Hay una niña en el alba. Hacia el final de la dictadura cívico-militar regresó a Argentina y ofreció un recital en la avenida. 9 de julio. En donde interpretó ante uno. Dos millones de personas su versión del tema We Shall Overcome. En 1995. Con motivo de su 25. Aniversario con la música. Realizó una serie de recitales en su provincia natal. En los que participaron artistas como Ana Belén, Ariel Ramírez, Cacho Buenaventura, Eladia Blázquez, Graciela Borges, Jaime Torres, Juan Carlos Valleto, Lamona Jiménez, Lito Vitale, Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Peteco Garabajal, Piero y Víctor Heredia. Entre otros. Tiene tres hijos y una hija. Uno de sus hijos es el actor Iván González. Otro de sus hijos, Mario González, es licenciado en Ciencias Políticas. Vive en Francia y es concejal por el Distrito 18 de París. 2015. Sus otros hijos son Jaco. Que vive en la Argentina. Es representante de su padre. Y Lucía es historiadora del arte y vive. 2015. En Bremen, Alemania.